Bueno, doctora, se está desarrollando con éxito una nueva campaña de Sonrisas Carlos Paz, ¿no? Sí, en esta oportunidad le decimos mini sonrisa porque es una parte, la campaña más grande como el año pasado va a ser un poquito más adelante. Pero bueno, en esta oportunidad se acercaron el equipo de cirugía plástica y de la mano del Club de Leones y del hospital y los profesionales también del hospital a brindar este servicio tan importante que no se brinda en todos los sistemas públicos de salud. Entonces esto es una conjunción de esfuerzos para nuestra población. Vale destacar que pudieron habilitar dos salas de quirófanos, ¿no? Sí, en estas circunstancias como la vez anterior se habilita todo lo que tiene el hospital al pleno servicio de la comunidad. Bueno, Alejandra, un trabajo en conjunto con el Club de Leones Centenario, ¿no? Sí, es cierto. La verdad que súper agradecido el Club de Leones Centenario por el apoyo y la colaboración tanto del hospital, de los profesionales, médicos, enfermeros, anestesiólogos y especialmente de los médicos cirujanos plásticos que están colaborando en esta campaña que es importantísima porque son pacientes del servicio de dermatología del hospital Gumersin-Nosayago que han sido diagnosticados con lesiones oncológicas. Por eso el apremio y esta campaña es más pequeña porque ya los pacientes han sido diagnosticados previamente y son pacientes que tienen prioridad en su atención y no pueden esperar hasta la próxima campaña. ¿Cuántos pacientes eran y de qué edad aproximaron? Mira, son 11 pacientes y tenemos un paciente que es el menor de todos, 14 años, hasta una señora de 75, Inés, 75 aproximadamente. Así que como podrás ver, de todas las edades tenemos una gran variedad. Bueno, un éxito para ustedes hacer esto, ¿no? Sí, para nosotros un verdadero éxito y muy contentos de poder servir a la comunidad y de poder trabajar con estos profesionales que son unos genios, no solo en su labor, en su tarea, sino a nivel solidario tienen un corazón de oro. Bueno, doctor, ¿cómo van resultando las cirugías? Bueno, hasta ahora viene todo como lo hemos planificado. Nos hemos coordinado muy bien, realmente acá se trabaja como en casa, como decimos siempre. Desde un primer momento fueron pacientes que decidimos de una semana a la otra hacer la campaña esta, así que tiene mucha importancia el hospital porque no es solamente lo que estamos acá adentro y que le dije a las chicas del quirófano que se acerquen para que puedan verla, sino que también el laboratorio del hospital tomó muestras de los pacientes. Todos los pacientes que han ingresado en la campaña, esos 11 pacientes tienen estudios completos hechos en la institución. O sea, electrocardiograma, valoración prequirúrgica, laboratorio de sangre y si hacía falta placas o no de los pacientes. Todo se realizó dentro de la institución y en el término de 5 días, porque no llegamos ni a los 7. Realmente había pacientes que no podían esperar más tiempo. Evaluamos una paciente que realmente esa fue la que detonó que lo hagamos, que tuvo un crecimiento del tumor desde la campaña anterior a ahora muy importante. Entonces, hasta mayo esa paciente iba a ser más complicada para ella y para nosotros también dar una solución quirúrgica que recién también íbamos a operarla y creo que estamos todos bastante conformes. Pudimos cerrar la herida que era muy grande con un colgajo de la misma espalda. Una paciente complicada porque tenía secuela de quemadura y la piel no responde igual que una piel normal. Así como el chico de 14 años con antecedentes familiares de melanoma y una lesión fea que recién ahora el doctor Clavero le estuvo operando. Realmente una coordinación porque todos estuvieron trabajando en forma dinámica. Las enfermeras, el material, no faltó material, están todos preparados para esto. Así que estamos muy contentos, todavía faltan dos casos importantes para terminar. Y bueno, pueden hablar con parte del equipo quirúrgico, el doctor Scherer y el doctor Paoletti que han estado trabajando toda esta mañana y hay tres cirujanos más con todo el equipo de circulantes y enfermeras de la institución. Bueno, doctor, ¿qué piensa de este tipo de jornada? Bueno, mi nombre es Christian Scherer, buen día. Y estamos ayudando en la campaña de Sonrisas, Carlos Paz y como dijo el doctor Avilés, tomando materiales de todos los pacientes, generalmente la mayoría de piel y enviándolos a anatomía patológica para ver la evolución y cómo seguir el tratamiento. Hay algunos pacientes que, bueno, que son muchas las lesiones, así que se hacen en dos tiempos y vamos viendo cómo va siguiendo el transcurso de la mañana. Esta es una primera parte, la segunda se va a hacer en mayo, conjuntamente con un congreso que se va a hacer en Carlos Paz. Bueno, importante, ¿no?, participar de esto. Sí, la verdad que, bueno, siempre muy agradecido a la gente de Carlos Paz que nos deja ayudar de esta forma. A Diego le tengo un afecto muy especial. Y, sobre todo, lo importante es ver que cada vez hay más pacientes y cada vez se puede ayudar más. O sea, cuando se empezó esto hace mucho tiempo atrás, creo que costaba un poco juntar gente y ahora ya es como que están viniendo, ya se están acercando y eso es lo bueno, que tengamos que hacer dos campañas, una mini campaña y otra campaña en un par de meses, la verdad que es algo muy, muy bueno. Así que agradecidos a todos y, bueno, el hospital es parte un poco de nuestro corazón, así que por eso estamos acá.